¿Qué es la FES? Y bueno, nada, ahora estamos, desde FES Comunicación estamos dos personas acá, aportando nuevamente en este encuentro. Desde donde vengo y desde la mesa también, pues bueno, es súper importante el fortalecimiento de los procesos comunitarios, de las experiencias de comunicación comunitarias, porque es desde los territorios, desde donde se debe hacer la comunicación de estas comunidades, que vienen enfrentando diferentes procesos y que en un intento como de, bueno, de fortalecerse, digamos, como comunidades, de fortalecer sus identidades, la comunicación es muy importante y por eso, digamos, como que es necesario generar estos procesos, estas actividades en donde, bueno, se piensa y se camina la comunicación comunitaria para los territorios y desde los territorios. Gracias. 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 Gracias.